Te escribo cartas de amor Diciéndote que te extraño Que nada más pienso en ti Y que te necesito cerca a mí Te mando flores sin razón Para que te acuerdes que existo yo Ya no quiero estar sin ti Te necesito junto a mí Este amor de distancia Que tenemos tú y yo Ni eso nos separa Aunque es amor de distancia Te escribo cartas de amor Diciéndote que te extraño Que nada más pienso en ti Y que te necesito cerca a mí Te mando flores sin razón Para que te acuerdes que existo yo Ya no quiero estar sin ti Te necesito junto a mí Este amor de distancia Que tenemos tú y yo Ni eso nos separa Aunque es amor de distancia De distancia Este amor de distancia Este amor de distancia Que tenemos tú y yo Ni eso nos separa Aunque es amor de distancia Aunque es amor de distancia Te amo un amor de distancia Y que te acuerdes que existo yo Y también te amo Porque es amor de distancia Y que te adorート es hospital Y que te acuerdes que existo yo Gracias.